Ramonita Vera y tu grupo tropical Mar, ni hablar, pero le falta madurar Es casi un niño, blanco como él, yo Sin ese toro que tu llevas dentro del pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus niñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Que endulzan yo no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de cola de rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo ¡Echale! ¡Echale! Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Y hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro fresco Tus caderas afiladas y escurridas Y esa barba que raspaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de cola de rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quiso olvidarte con él Quiso olvidarte con él